Y al principio también hizo, yo creo que las primeras dos horas fue con mucha lluvia, frío, bueno, entre comillas frío, teníamos 18, 20 grados, pero después de haber estado tantos días a más de 40 grados se siente, se siente mucho frío, no se puede comer, las primeras dos horas creo que tuvimos media de 53 kilómetros por hora antes de que se fuera la escapada, entonces se fue, fue muy intenso, creo que a todos les sentó muy bien el día de descanso y todos tenían muchas ganas. Entonces, al final, como se sabía, iba a ser una bajada muy, muy, muy peligrosa, Aníbali lo intentó, al final Nicolás cogió un poco de tiempo, no sé cuánto, pero bueno, logramos salvar un día más, sobre todo un día tan complicado la bajada, estaba muy, muy húmeda, muy peligrosa y el llegar en una sola pieza es ya muy importante. Y por supuesto, pensar en mañana, campeón. Sí, ahora descansar, tenemos un traslado muy largo, casi dos horas hoy, entonces hay que hacer la ducha y descansar acá en el bus, de pronto hablar con la familia, como siempre, quiero enviarles un saludo y ya, muchas gracias muchachos. Las reacciones de Esteban Chávez de esta décima etapa de la Vuelta a España. Gracias. 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 Gracias.